En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor, de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se recibió. Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepín, si no estás enamorada, enamorate de mí. Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Amapolita dorada de los llanos. Amapolita dorada de los llanos. Gracias.